Música Señores buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa con el consumidor o mejor dicho, gracias por permitirnos llegar a sus hogares en este programa con el consumidor Hoy es viernes 15, el 15 de agosto Un día importante para los que cobran, como toda la gran mayoría de los empleados privados que cobramos o pagamos en este día, el 15 y el 30 Así es que nada, hoy tenemos temas interesantísimos en el programa Como cada día nos acompañan la doctora Estrella Martínez y la doctora Susan González Ella, Estrella, es dermatóloga y Susan nutrióloga estética Y con ella vamos a hablar acerca de las arrugas Las arrugas, así es que a todas las personas que quieren conocer el porqué de las arrugas y cómo pueden prevenirlas y tratarlas Más adelante, quédense en línea, quédense en sintonía porque es muy interesante lo que vamos a hablar con ellas También tenemos a Ernesto Veras en el día de hoy Ernesto Veras, nuestro amigo Ernesto Veras, quien es ingeniero automotriz Y con él vamos a hablar acerca de un tema que fue solicitado por varios televidentes Y es el de los carros de los 90, los 80, los problemas que dan, los repuestos Cuáles recomendaciones se dan a estos carros de estos años Porque en el programa nos hemos enfocado en la participación de Ernesto de carros más modernos Y la gente dice, sí, pero vamos a hablar de los carros más viejos Y bueno, la realidad es que con Ernesto trataremos de este tema Para que las personas también que tienen carros de estos años, 90, los 2000 bajitos Podamos conocer también cómo pueden darle un mejor tratamiento Cuáles son las diferentes formas de mantenerlo en buen estado Y por último, no menos importante, nos acompaña el licenciado Adriano de la Cruz Y con él vamos a hablar acerca de los aniversarios de boda La celebración, los nombres que tienen cada año que se celebra el aniversario de bodas Y qué se debe hacer, cómo se celebra y por qué, ¿no? De dónde nace esta celebración importante de aniversarios de boda Que tantos problemas, tanta felicidad y tantos problemas causa en las parejas Porque a uno se recuerda y a la otra se le olvida En la mayoría de los casos los hombres no saben cuándo es el aniversario de boda O aniversario de una relación, de un noviazgo Entonces es bueno reconocer esa fecha para evitarse problemas con su pareja Problemas muy serios Muy serios No, ya hoy día sí, ya tú lo ponen en el celular Pero hasta así muchas veces se le olvida Y no hay una cosa que le duele la masa a una mujer Que cuando el esposo o cuando su pareja no le recuerda No la felicita por su aniversario Y no solamente la felicitación, sino también la parte, ¿qué sabe? Lo que suena, lo sonante, el regalo Lo metálico Que es importante Señores, debajo está nuestra página web www.conelconsumidor.com También nuestro BPP, nuestro Twitter Nuestra página en Facebook Gracias a todos los que nos agregan a diario Y con los que mantenemos contacto directo Muchísimas gracias por seguirnos Señores, antes de irnos a la pausa Tenemos un programa muy cargado, tenemos que avanzar Pero quiero, no podemos pasar, dejar pasar el día Y mencionar, ¿no? Que mañana se celebra el 16 de agosto El día de la restauración de la independencia nacional Un día muy importante para la nación Que debemos recordar Que todos los dominicanos debemos honrar Sacando nuestra bandera Desde hoy, ya en nuestros hogares Debe estar la bandera Puesta, ¿no? En un lugar visible Para recordar, ¿no? La importancia de este día De la restauración Mucha gente Perdón Mucha gente que desconoce La historia de nuestro país Mucha gente que No le da la tanta importancia Qué pena que sea así La restauración fue Un movimiento, ¿no? Una lucha Que consiguió restablecer La independencia nacional Nosotros en el 1861 Luego de que Pedro Santana Solicitara Le solicitara a España Volver A ser Volver a ser nosotros Colonia española, ¿no? Le solicitara a España Que fuera Que dirigiera, ¿no? Los destinos de nuestro país En ese año En ese año Diecisiete Diecisiete años después Solamente siete años después De nuestra independencia Ya pertenecíamos O éramos Colonia española De nuevo Y nada Un grupo de jóvenes Dirigidos por Gregorio Luperón Y otras Notables figuras Históricas De nuestro país Se levantaron en armas Y esta lucha Recuperamos nuestra independencia Recuperamos nuestra independencia Que gracias a Dios A partir de ese momento Jamás Hemos vuelto a perderla Y qué bueno Y qué bueno Y siempre recordamos Esta fecha Porque Una de las cosas Más importantes Para mí De esta fecha Además de la lucha De la restauración De la independencia Y ese tipo de cosas Es que eran jóvenes Que estaban involucrados en esto Al igual que la independencia nacional Y en la restauración Eran jóvenes Que no llegaban A treinta años Eran bien jóvenes Para los participantes De eso Y eso debe ser el modelo Que debemos nosotros Los jóvenes Seguir Que Muchos de ellos Entregaron su vida Entregaron su juventud En lucha De lo que entendían Que era Lo mejor Para nuestro país En ese caso La independencia nacional En el 1844 Con nuestros padres De la patria Y luego también La restauración Entonces yo creo Que las jóvenes Siempre hemos Cuando tengamos dudas Acerca de cómo debemos actuar De hacia dónde Debemos dirigirnos No solamente En nuestros hogares En la dirección De nuestras familias Sino también pensar En nuestro país Yo creo que podemos Emular Esos actos Heroicos De estas figuras Tan importantes Para nuestra historia Que fueron Fueron héroes Son héroes Pero fueron héroes Durante su juventud Entregaron su juventud Entregaron toda su fuerza Entregaron todas sus capacidades En ese momento Todo su amor por la patria Para poder nosotros Ser una nación libre Así es que mañana Pues lo repito 16 de agosto El 16 de agosto No es el día Donde el presidente Cambia a la gente O donde cambian los funcionarios O donde hay ascensos O donde hay cambios de gobierno No El 16 de agosto Es el día De la restauración De la independencia nacional Es el hecho más importante Es el hecho que debemos recordar Es el hecho que debemos Siempre estar Atentos Y recordarlo Con el respeto Que se merece Todo lo demás Es disparate Comparado con La importancia Que tiene para nosotros O que tuvo Durante Todos estos años Este gran Este acontecimiento Tan importante Así es que mañana Voy y repito A sacar las banderas A sacar las banderas A decirle a nuestros hijos A explicarle a nuestros hijos El por qué Qué es esto Por qué estamos sacando la bandera Explicarle sobre la restauración Darle una explicación clara Si usted no se la sabe Búsquela Busque a alguien que le busque a ellos Busque información en internet Busque libros Y si no se la sabe Debe darle vergüenza Debería sabérsela Pero si no se la sabe Búsquela Y Hágasela saber a sus hijos Que ellos Mantener Esa 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 costumbre Y ese conocimiento Esa constancia De lo que sucedió En nuestra historia Que celebramos En el día de mañana Nos vamos a la pausa Señores Muchos temas interesantes Así que no se vayan Música 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 Gracias por ver el video.